Doctor, ¿usted ha hecho esto antes? Pues no, nunca, pero yo tengo un amigo que dice que yo puedo hacerlo. Si usted no improvisa con su salud, ¿por qué va a improvisar con su país? Un presidente no se improvisa. Germán Vargas Lleras. Experiencia y logros probados. Mejor Vargas Lleras. Publicidad política para el país.